Tres, dos, uno... Segundo eliminado, ¿tú qué me vas a contar? Vas a ver que en un momento lo copo en mi rima y flora mejora. Te gané con un nivel de mierda viviendo con esta jerga. Vas a ver que ya te gano ahora. ¿Quién vas a ganar tú, retrasado? Sin esto juro que ya te he reventado. Sin esto te la tragas entera. Si no sabemos si has venido a rapear o una excursión a la morguera. Segundo, loco, yo soy el primero. Pero vas a ver que yo te gano con esta frecuencia. Me apaño en la puta, rimas hago daño. Y para ganar me necesito muchos años de experiencia. Muchos años de experiencia y tú de mejorar. Así que vengo loco, juro que te va a matar. Porque en esto te la clavo en el versículo. Eres el primero, pero el primero en hacer el ridículo. El primero en hacer el ridículo. Este ya te rompe hace tiempo, retrasado, que ya me he ganado el nombre. Lo siento, pero ves que yo aquí soy minucioso. Y contra mí estás en un jodido círculo vicioso. Con un círculo vicioso voy a matarte. Porque en esto te ponlo y lo hago todo el rato en parque. Mira que en esto vengo a rematarte. Esto no es círculo vicioso, claro que sí, pero de ganarte. Hijo de puta, yo aquí vengo a masacrarte. Sabes tengo arte, este ya te parte. Siempre soy el acre, por eso este es el parlante. Yo te voy a fundir en un instante. Tiempo, 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 tiempo. ¡Muchos días! ¡Yeah, yeah, yeah!